Ay, está el revés esta cosa Ahora sí, aquí estoy ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buen día para todos ustedes Hoy es 14 de febrero Un día muy especial Día del amor y la amistad Y cómo no, vamos a hacer una entrega de regalo Bien bonita, ¿por qué? Porque una muchacha está enamorada Le la va a mandar, Laurita, a Jorge Ay, qué bonito Vamos a hacer la entrega Déjenme nada más agarrar aquí las cosas Porque luego se me caen, ¿ok? Déjenme un segundito para grabar todo aquí Todo el rollo Y quiero que la vean, la pasen muy bien este día Que reciban mucho amor Lo mínimo que reciban chocolates porque nadie los quiere ¡Hola papacito! Ay, mi hormiguita, mira Está bien bigotón Si lo conocen a mi hormiguita Ay, chiquito ¿Cómo estás, mi rey? ¿Dónde vas? Está bien bonito su coche, apenas para él Igual de chiquitos Te veo al rato, papi Ahorita te veo ¡Ay, qué bonito! ¡Vamos! Estamos buscando ¿Qué huele, papá? ¿Ya la chamba o qué? ¡Adiós, papi! ¿Estás bien guapo, eh? ¡Ja, ja, ja! ¡Hola señora! ¡Ay, la señora qué guapa! Se peina igual que yo, eh ¡Qué bárbara! ¡Ja, ja, ja! ¡No es cierto! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, la señora! ¡Ay! Estamos aquí En la barranca ¡Ja, ja, ja! Lo bueno que no me traje cartera ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! Vamos a entregar un regalo Vamos a dárselo a una persona especial este día Mira, aquí venden gorditas, padre ¡Ay, mira! Dice la señora que no fría Pues vámonos Yo que tanta hambre traigo Pero no dinero Ahorita nos vemos, eh ¡Ay! Mira a la señora ¡Qué guapa! ¿Cómo está la señora? ¿Se van a hacer gratis? Estamos buscando a una persona Déjenla, voy a buscar ¡Señor! ¿Es usted el señor? ¿El cumpleañero? ¿Tiene novia? Ah, porque es de un vato para otro vato No, tampoco tiene novio ¡Ja, ja, ja! ¿A quién estaba buscando? ¿A Jorge? ¿A Jorge o a Sergio? No me acuerdo ¡Ja, ja, ja! Estamos buscando a Jorge ¡Jorge! 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 ¿Sí está Jorge? Mira, señora Se le va a escapar el perro Y no lo va a poder hacer para mañana, eh ¡Memín! 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 ¡Ay, mi chiquito es tan chulo! ¡Vean! ¡No se asolió! ¡Miren! ¡Ja, ja, ja! ¡Venga, mi morenito! ¡Vean! ¡Hasta, mira! ¡Hasta mariachi trajeron, eh! ¡Jorge! ¡Ja, ja, ja! ¡Hasta mariachi trajeron! ¡Pero no está disfrutado! ¡Miren! Le trajimos un regalo aquí a este papacito Saluda, mi rey Déjala lejos más porque sales muy cachetón ¡Ja, ja, ja! ¡Agarra tus globos! ¡Pues si son tuyos! ¡Ay, mira! ¡Nunca le habían mandado mal! ¡Está chibiado! ¡Aquí hay más una! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Hasta le trajeron al mariachi! ¡Venga, mariachi! ¡Para que lo vean! ¡Usted que es famoso en Aguascantes! ¡Sí, famosa! Míralo, ahí está el mariachi, míralo ¡Ay, mariachi chon! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira qué guapo esto! ¡No se le está temblando el vato! ¡Aquí tiene basura! ¡Es de la corona! ¡No, señora! ¡Fue cero fotos! ¡No, no! Así No nos gusta ¡No, eh! ¡Lápido, eh! ¡Pero sonríe, papi! ¿Una foto? Eso ¿Otra señora para su cuarto? Déjame pongo ¡A ver! ¡Todo! ¡Felicita! ¡Felicita, eh! ¡Beso, beso! ¡Beso! ¡Ay, mi amor! ¡Tenemos una sí, 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 sí! ¿Quieres salir con ella hoy? ¡Eh, bateada! ¡Ay, tan hermoso! ¡Mira el cachetón! ¡Ya quiere llorar! ¡Quiere llorar! ¡Quiere llorar! ¡Ya nomás que se rasure Ya al rato Para que le dé la entrega de amor ¡Ay, papi! La señora hace y hace gordita ¡Mírala! ¡Mírala! La señora no deja de atender ¡Ay, doña! ¡Ahorita atiende! Está haciendo gorditas de corazón La doñita, eh ¡Vámonos! ¡Muchas gracias! ¡Felicidades! ¡Ay, mi chichito! ¡Ay, aquí hay basura! ¡Mariachi! ¡Chon! ¡Muy bien! ¡Eso! ¡Ay, está bien guapo! Al rato lo van a ver ¡Anda! De mariachi ¡Acá mi don! ¡Qué bárbaro! ¿Cómo está? Sí, señor y yo Íbamos juntos en el kinder ¿Es mariachi también? No, pues yo lo conozco A aquel Desde hace mucho tiempo También es mi hermano De atrás tiempo Te conozco, mi rey Aquí sí somos amigos Señora, muchas gracias Un gusto me haya visto, señora ¡Qué felicidad la suya! ¡Eh, mamá! ¡Coco! ¡Recuérdame! ¡Ahí nos vemos! ¡Feliz día! ¡Adiós! La señora de la peluca Como la mía, miren ¡Uuuu! ¡Hasta luego, eh! ¡Feliz día! ¡Gracias! ¡Ay, estuvo bien chido! Aquí hace puro cotorreo ¡Y vámonos! ¡Porque estamos en la barranca! Bueno, amigos Están este En vivo Les mando un saludo Que la pasen muy bien Y que el día de hoy Reciban muchos regalos Nosotros transmitimos En un rato más Estoy aquí con mi amigo Faroles ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, mi vida! Les mandamos un abrazo Al rato vamos a hacer Transmisión en vivo Y vamos a hacer Un reto Que traíamos pendiente Para que estén Ahí al tiro Porque me va a tocar Un castigo Los vemos Los vemos al ratito Cuídense mucho Un abrazo ¡Ay, feliz 14! ¡Feliz 14! ¡Feliz 14! ¡Feliz 14! Gracias.